y Salinas. La idea es capacitar a los jóvenes para que puedan tener trabajos en tecnología que sean competitivos. Negocios como el restaurante Cookhouse en Monterrey también observan incremento en ventas gracias al Golf. El propietario del restaurante comentó que su negocio incrementa sus ingresos de un 35 a un 40% durante la semana de la AT&T. Además les paga a sus empleados horas extras para sufrir la demanda de clientes. El torneo de golf aquí en Pebble Beach.